Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mejores top del meta actual, ¿vale? De los mejores a los peores, ¿vale? Dicho esto, ya sabéis que hago coach privado para toda aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera aprender a saber más del microgame y del macrogame. Para ello, contactad conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. ¿Vale? También tenéis el link de mi plataforma morada, ya sabéis. Os aconsejaría que me siguierais allí para cuando haga directos, también hago sorteos de RPs mensuales. Puede participar para todo el mundo, en la descripción tenéis toda la información. Y también un link de G-Best, ¿vale? Que son los complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers, ¿vale? Junto con bebidas energéticas como esas que veis ahí detrás. Aconsejadas 100%. Dicho esto, antes de seguir con la guía y con el tema de la tier list, es en parte de manera subjetiva, ¿vale? Las cosas que pongo aquí son de manera subjetiva, pero también de manera objetiva dependiendo del win rate, del ban rate y el pick rate de cap campeón y demás. Pero tiro más sobre hacia la subjetividad, ¿vale? Hacia lo que yo he podido observar y ver. Evidentemente, vosotros a lo mejor podéis jugar con un Gunplan Top, que ahora mismo está muy bajo. Podéis jugar con un Gunplan Top, haceros ganar 10 partidas sigues y decir estar roto. A lo mejor el que se te da bien, o pues bueno, le has pillado el truco y tal. Evidentemente hay campeones que están más rotos que otros y hay que aprovechar el meta actual, como yo siempre digo. Pero, para gustos colores. Así que vamos a empezar con la S, que son los personajes así más fuertecidos del meta actual. Vamos a intentar ir un poquillo rápido, ¿vale? Timo, ¿vale? Para empezar, el puto Timo siempre... Ahora mismo está en la S más. Iba a hacer una categoría de S más, pero bueno. Los meto en la S y... Pero comento. El orden varía un poco, pero se mantiene. Ahora, si os tengo que comentar varias cosas de algún que otro campeón de la tier list en general. Pero vamos a 1-1. Timo. Personaje tirador, AP, perfecto, ¿vale? Para pokear, para tocar los cojones, para hacer mucho daño, le hace mucho counter a los tanques. Y ya no solo los tanques, sino casi cualquier puto campeón, ¿vale? Porque si no vas tanque, y vas con un personaje tirador que haga mucho daño, o sea, muy agresivo, un buen cegar y te jode la vida. Luego tiene el tema de las setas. Puedes jugar estratégicamente, puedes pusear, puedes no pusear. Digamos que es un personaje ahora mismo que además, por los ítems que se le pillan y demás, está bastante fuerte en top. Evidentemente no es nada tanque, y si no tenéis tanque en el equipo, yo siempre aconsejo llevar al menos un tanque. Así que, Timo se pueden quedar en segundo plano. Pero, existe también el Timo tanque, ¿vale? Para hacer una tontería, pero bueno, el cabrón aguanta. Pero bueno, os dejo a Timo porque las cosas como son. Está muy, muy, muy roto ahora mismo. Caminima es de lo mismo, ¿vale? Un personaje con muchísimo, muchísimo, muchísima movilidad, daño en área, tienen bastante sustain, bastante daño y mucho worst, ¿vale? Además de que la R es perfecta para gustar al típico enemigo que quieras reventar en cero coma, ¿no? El típico AC que está fedeado, el típico, pues, yo que sé, el típico mid AP que te reviente el orto, le reencierras con la R y le parte la boca, literal. Y luego en fase de línea está bastante bien. Axan. Vale, Axan, aquí, vale. Os comento, está muy roto, pero le van a nerfear. Por lo que, ¿sigue siendo aconsejable? Sí, porque va a seguir estando roto. Pero el nerfeo se le va a notar, también se va a notar, porque es el tema del daño y tal. Pero aún así, va a seguir estando roto. ¿Qué pasa? Que por otra parte tenemos a Queen que sí que la van a bufar. Por lo que, entre Axan y Queen, ¿quién es mejor? Bajo mi opinión, yo creo que va a seguir siendo Axan. Pero como a Axan le nerfean un poquito y a Queen la bufan un poquito, lo más seguro es que Queen ya de por sí está la S, quizás ascienda un poquito más. Vale, así que tened en cuenta que en el siguiente, en el parche que meterán en breves, a Queen le viene un buffillo y le va a venir bastante bien porque ya de por sí estaba bien. Así que al estar bien y recibe un buffo, pues nice. Podéis aprovechar bastante el tema de Queen, ¿vale? Si os gusta los tiradores en top. Sigamos, Irelia, ¿vale? Personaje, bueno, Axan lo que os he dicho, ¿vale? Porque ha muchísimo, bastante CC, muchísima movilidad y es que te revienta el orto en 0, y con y en top, joder. Como la mayoría suelen ser típicos AMLs o tanques, es que parte ojetes. Por otra parte, tenemos Irelia, ¿vale? Muchísima movilidad, pero es un personaje con muchísima mecánica. Si se os da muy, muy bien, es la polla. Si se os da bien, no merece la pena. Y si se os da mal, ni de coña. Pero es un personaje que yo considero que o eres muy buena con ella, o no merece la pena. Eso sí, como seas muy bueno con ella, si eres un no te pego Irelia, eres el puto amo en el juego, ¿vale? Por eso mismo Irelia está muy rota, eso sí. He visto gente que no la sabe usar ni una si revienta porque está rota. Pero yo le digo más que nada porque al ser personajes con mecánicas, ¿vale? Si la sabes usar muy bien, se agradece muchísimo más. Más que un Trynda, porque las mecánicas de Trynda o de Nasus, pues ya me contaréis vosotros cuáles son. Pero Irelia, el tema del movimiento, el buen stun, tirar la R bien, saber cuándo saltar y cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Y estunear bien que he visto a cada uno que estunea como el culo. Así que lo he dicho, vale, Irelia es un personaje un poco complicadillo, pero bueno, si la sabes usar bien, dale caña. Kench, mucha gente me dijo, no, Kench en top ya no renta nada por lo de la vida gris, porque se han nerfeado, ahora ya no es como antes. Evidentemente no es como antes, pero el cabrón sigue estando bastante rotillo, bajo mi opinión. Evidentemente esto sí que depende mucho del criterio de cada uno. Bajo mi opinión sigue estando bastante roto porque sigue viendo Kench y les va bastante bien. Y sigo pensando que es un personaje que está bastante bien en top. Pero evidentemente sí que el nerfeo le dolió muchísimo. Y como para estar el A.S., yo creo que sí, pero sí que es verdad que bajó bastante. Estaré el A.S. más más a no estar el A.S. más. Pero bueno, para vuestros colores, yo sigo opinando que sigue estando roto. Pero bueno, Nasus, ya sabéis, Free Farm y al final en Midlet Game revientas. Si eres buen Split Pusher y tal con Nasus, pues terminas reventando todo y luego las teamfights, pues bueno, unas Qs que meten mil y pico de daño, pues te cagas, ¿no? Por lo que bueno, no hay mucho que comentar de Nasus. ¿Qué pasa? Es un personaje que si me decís ¿Por qué Nasus está tan alto? Si es un personaje muy fácil de usar. Es que da igual que sean fáciles o difíciles de usar, no por eso tiene que estar más arriba o más abajo. Hay campeones que son súper fáciles de usar, como yo que sé, como Trynda, y están arriba, como Jax, también es fácil de usar, Malphite, más de lo mismo. Pero están arriba por el hecho de que, pues bueno, pues el tema de los ítems, el tema de cómo se juega y la facilidad que tiene, pues son muchos pros a tener en cuenta. Pues si, Arelia está muy rota, pero claro, si se te da medianamente, pues no renta. En cambio, en Asus, si se te da medianamente, sigues rentando, vale. Jax, personaje con un stun en área que me parece brutal y encima bloquea bastante daño. Eso sí, bloquea, se nota mucho, sobre todo, contra ADS. Si el equipo enemigo no tiene mucho ADS, pues bueno, pero sigue estando bastante roto, vale. Es un personaje que en Erly no es del todo, no es la hostia que digamos, pero no está nada mal. Y luego ya Lethkane sí que mete hostias como panes, ¿no? Y para pusar líneas y esa es la hostia. Y a mí una teamfight una buena E con el salto y tal, estunear a 3, a 4, 5, a 3 en una teamfight ayuda bastante. A más de que es un personaje que es un off-tank, quita mucho, aguanta bastante y alarga mucho la pelea. Entonces con el conquistador y demás se le se nota. Termina jurándote muchísimo, haces muchísimo daño. Y aguanta mucho. Y eso no es la teamfight, ya sabéis que a más de que tiene bastante movilidad, el cabrón, porque luego tiene el CD bastante bajo. Malphite, R y te haces la teamfight, vale. En plan una R y como tu equipo está un poco atento, te acompañan y GG, vale. Una buena R de Malphite. Además, ya no es solo tu equipo, sino yo que sé. Tiras la R a 1, a la de ese enemigo, al mid, no se lo suelen esperar porque es una R bastante rápida. No sé que tenga reflejo rápido y se la comen. Una vez se la comen, le tiras el burst y suelen morir. También depende de cómo hay así tanque o tirando un poco a P. Pero vamos, como os he dicho, no a teamfight, si vuestro equipo está atento a una buena R de Malphite, nice. En fase de línea, ¿sabes que pide mucho mana? Pues por eso mismo tienes que jugar muy bien con la banda de mana, con el item que te pillas, tienes que mantenerte en línea. Pero la gente eso no... Digamos que tira QQQQQQQQQQQQQQQ aunque no tenga la banda de mana activada y entonces al final se nota. Doctor Mundo, vale. El mundo está muy roto, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sustain con el tema de las curaciones, con el tema de ARR, el tema de la pasiva. Encima es anti-CC, lo cual renta un huevo más no lo siguiente. Pokéa bastante con el tema de las Qs. Es un personaje bastante completito. Sí que es verdad que hay campeones que pueden llegar a hacer counter y demás, pero a mí me parece un personaje perfecto sobre todo en una teamfight para hacer de... de... de muro, ¿no? En plan... No me sale ni inglés, tío, la palabra ahora. Fuck. Bueno, para hacer de muro, ¿no? Como te metes con Mundo, te comes tú todas las hostias, te stunían, gastan todo contigo y bueno, y aún así el cabrón aguanta como... aguanta que flipas, ¿no? Y entonces eso, quieras que no, ayuda bastante al equipo. Ya no solo eso, sino en el uno contra uno también está bastante más fuerte de lo que la gente se cree. Pues el típico tanque dices, ah, es tanque, pero luego te revienta y dices, hijo de puta, ¿no? El tanque. Por otra parte, esta set, ¿vale? Es un personaje que ahora mismo ha extendido un poquito. Estaba... No estaba a la mierda porque yo creo que siempre ha estado medianamente aceptable y siempre ha estado bien, pero ahora mismo ha vuelto un poco... Ha subido un poquito. Y bueno, además de que van a haber unos cuantos cambios en los ítems, no sé si le van a ir del todo bien, pero sé que algún que otro sí. Por lo que, bueno, set es un personaje que yo creo que le gusta a todo el puto mundo y malo un huevo. Es que no hay más. Así que usarlo, coño, usarlo. Quinn, ya os lo comenté antes. Poppy, ¿vale? Personaje que siempre va a estar rota. Poppy es de estos personajes que yo creo que pasan muy... Pasan como... No sé, la gente pasa de largo de Poppy. Es como, sí, está bien, tal... No, está bastante rota la hija de puta. Recibe unos ganqueos. En un uno contra uno es complicado ganarla. Le hace conter a todo aquel que se deslice o salte con el tema W. El tema de la R es bestia en una teamfight. Una buena R de Poppy puedes joder bastísimo o puedes te rolear bastísimo también porque puedes joder al equipo, por así decirlo, pero aún así me puedes salvar a la gente, a los enemigos. Pero una buena R de Poppy en una teamfight y te cagas. Yo creo que tiene bastante, bastante potencial, Poppy. Luego Fiora, evidentemente. Fiora pasa como con Irelia. Sí que Fiora me parece bastante más fácil que Irelia, pero tiene sus mecánicas. Es un personaje que tiene que estar en movimiento de continuo, tienes que jugar con los puntos débiles, con los puntos vitales creo que se llamaban. El tema del deslice, usar bien la W, cancelaciones de animaciones, tirar la R cuando sea productiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el uno contra uno, en el uno contra varios está bien porque tiene muchísima movilidad. A lo mejor no aguanta mucho, pero... Bueno, no aguanta mucho, pero sí tiene mucho sustain. Así que al final, si te las apañas, la cabrona, pues se termina curando un montón. Yone en el meta actual está rotísimo más desde que le hicieron en el buff a la Q. Yasuo también, ¿vale? Le he puesto la B y ahora diréis, ¿y qué hace Yasuo tan majo? Porque Yone en top hace mucho más que Yasuo. Yasuo sería mejor para mí, bajo mi opinión. Pero bueno, tanto Yone como Yasuo estamos rotos, aún así Yasuo top no es que me mole mucho, prefiero a Yone top. Yo creo que se le saca mucho más partido. Además de que las cosas como son, es muchísimo más fácil Yone que Yasuo y que me diga que no, que me coman los huevos. Yone es super, super, super fácil en comparación con Yasuo. No tiene casi nada de complicación, una buena R de Yasuo, Yone te hace la partida, te hace una teamfight entera como la tiré bien. Trindamer, bueno pues, qué comentario de Trindamer, mete unos críticos que flipas, se cura, tiene bastante sustain, mete hostias como panes, tira torretas que flipas, pues sea muy rápido, en un 1 contra 1 con la R aguanta que flipas, en medio de una teamfight más de lo mismo, lejos del CC, pero bueno, tiene luego el tema de la E, por lo que tiene ese desliz que es la hostia que encima hace daño, puede saltar muros también, para mí es un personaje bastante completito y muy fácil de usar, es lo más puto fácil del mundo, junto con Garen, que por cierto, ¿dónde coño he puesto a Garen en la A? Vale, sí que es verdad que Garen quizás lo tenía que haber puesto un poco más hacia la izquierda, ¿vale? Pero sí lo dejaría entre la S y la A, más o menos, en plan, entre la S y la A. Pero bueno, Kale, personaje a distancia, AP perfecta ahora mismo, eso sí, en Erlingame es puta mierda, en Midgame está bien y en Letgame te cagas. Si la partida va a durar poco, no suelo aconsejar a Kale, pero bueno, Kale es el tipo de personaje que, ay, no tengo ninguna AP en el equipo y me toca top, pues vete con Kale o vete con Víctor, que está muy roto, vete con, o con Teemo, que coño, para roto el puto Teemo, pero bueno, si no gusta Teemo y tal, que sé que mucha gente lo ama y lo odia, yo ambas, lo amo y lo odio a la vez, creo que se puede amar y odiar a la vez, dejadme en los comentarios qué opináis. Pues eso, Kale es un personaje que sí, en Erlingame está bastante, bastante plop, pero bueno, si juegas defensivo y no mueres y farmeas todo lo que puedas y tal, porque tiene algo a distancia, luego te cagas con el tema de las hadas, le van saliendo alas del cul y al final, sus revientas. Y luego Víctor, que bueno, ya sabéis que Víctor en meta actual está bastante roto, además en este parche no le viene ningún nerfeillo ni nada, así que yo creo que está bastante nice. Seguirle dando porque da caña al cabrón. Mucho sustain, la barrera aguanta bastante, el stun, la R daño en área, tiene mucho daño en área en el campeón en sí, aguanta bastante al cabrón. Así que, pero es un personaje que sí que requiere un poquito de mecánicas, vale, no tanto como Irelia, pero más o menos siendo AP sí, requiere algo de mecánicas. En cuanto a los demás objetos, a ver, tengo entendido que Riven va a ascender un poco, no le he puesto al AS, pero ha ascendido bastante por el tema de los cambios que van a haber en los objetos en este parche, así que Riven lo más seguro es que está haciendo un poco. Como para estar en el AS, bajo mi opinión no, pero sí que es verdad que muchos le van a venir bien. Además tiene muchísima movilidad, CC y demás. Es un personaje también de mecánicas, si no soy muy rápido, si no tenéis reflejos, estaba la olvida de Riven. Pasa como con Irelia. Deciros también que aquí voy a ir un poco más rápido porque esto ya es la A. Por cierto, los últimos no se ven, son la D y la C, pero bueno, son los más puto mierda del meta actual y en topos no os los aconsejo ni de coña. Lo siento si os gusta mucho Ken en O-Raise, pero no os lo aconsejo. Piaos otro, por favor. En serio, piaos otro. Yana, vale, ahora diréis, ¿qué cojones hace aquí? Con mejora Glacial y Yana Top ahora está rota y tal, hasta que la termine nerfeando y demás. Dejo la Glacial, echaros unas risas y a ver qué tal. Pero en Ranked os aconsejo que no lo uséis. Porque si os sale bien, vale, si os sale mal os van a reportar todos. Así que, jugaré normal, echaros unas risas y tal. Esta rota, no os digo que no, vale, pero ahí se queda. Wukong, más de lo mismo, Wukong está bastante bien. Doble R, mucho CC, te pide y te destroza, se hace invisible, está guay. Chogaz, aguanta mucho, muchísimo CC, una buena R y es como si tuvieras una especie de smite, por lo que bueno, puedes hacer como de, no eres jungla, pero si tu jungla tira mal el smite, ahí estás tú para comerte al bicho, al dragón, heraldo o varón. Luego en fase de líneas, tampoco es que sufra mucho porque tiene mucho sustain por la pasiva. Tanto de vida como de mana, el cabrón. Kled para mí es de los mejores personajes en top, siempre lo he dicho, esté la S o no esté la S, yo creo que es de los mejorcitos. Así que darle caña a Kled porque da puto asco. Trandel más de lo mismo, no sé por qué todo el mundo le pone tan abajo. Yo creo que Trandel tiene un potencial increíble, pero increíble. Pero bueno, la gente yo creo que no la aprovecha. Así que es verdad que a lo mejor el cambio de ítems, no sé si le van a venir del todo bien, pero yo creo que sí. Yo creo que alguno, si Trandel te mete una hostia en un uno contra uno, pues mátalo. Te maté a ti seguro. Jace está bien en meta actual, no está mal, pero como tirador lo prefiero a otros. Morde, como AP está bien, como tanque también, así que si no os gusta algún AP de estos que he dicho antes, Morde suele ser una muy buena opción. Vale, eso de aislar a un enemigo con la R está muy roto. Yorick, si se os da bien el split pool, si tenéis mucho conocimiento de micro y macro game, sobre todo de macro game, pues Yorick renta, si no, no renta. Garen, bueno, la penza humana está bien, vale, sí que es verdad que los ítems que vienen ahora, el cambio de ítems, a él no le vienen del todo bien, pero sigue estando roto, vale, así que si queréis jugar con Garen en top, lo sigo aconsejando. Lilia está muy rota, vale, como AP, pero sí que tenéis que saber usarla muy bien. ¿Por qué pongo a Lilia también el A y no un poco más abajo? Además de que el top está bastante rota, le vienen unos cambios, le va a venir un buffo en el que la R le termina stuneando un poco más y eso, y eso se nota un huevo. Así que parece una tontería, en serio, pero 0,5 segundos en early game con el tema de la R, cuidado, porque se nota. Es agua, tranquilos. Luego es un personaje que tiene su movilidad, te puede llegar a pokear como una cabrona, crees que la pillas y luego no, luego te pilla a ella, luego se escapa, luego vuelve. Es Bambi, en el LOL. Por otra parte, Urgot, sí que es verdad que ha bajado bastante, pero bueno, sigue siendo un campeón viable, Bolli B, armas de lo mismo, muchos me dirán, pues yo habría puesto a Bolli el primero, me lo dicen más de gente. Cuando hago la Stirli, siempre que ponga Bolli en la A y tal, me dicen, bueno, así como no coño no está la S, no tiene ni puta idea, es que bueno, para gusto, colores, tío. Yo creo que sí que ha decaído, sigue siendo viable en el 1 contra 1 es la hostia y tal, pero veo muchos mejores, sinceramente, pero bueno, para vuestros colores. Sion, bueno, ha escalado, por fin, ha escalado, porque está en la puta mierda, ahora ha escalado un poquito, y más con el cambio de ítems, pero bueno, veremos a ver qué le pasa. Por otra parte, Graves, es un top que nunca me ha gustado, pero se puso de moda, está bastante roto y tal, pero me sigue sin convencer del todo, casi OPEA, para cuando no tengas ninguna P en el equipo y te toque top y tengas que ir a P por cojones, pues pierde muerte o tal, o si quieres una P más agresivo, un Timo, o una Casiopea, vale, Casiopea sí que es verdad que si la sabes usar a los tías, no te pillan y revientas. Darius ha bajado muchísimo, Darius siempre está en la S más, que yo lo agradezco, porque me da puto asco este champ, pero ha bajado bastante, lo verdad, sigue estando roto, no os digo que no, tiene CCS, mucho sustain, mucho daño y tal, pero ha decaído bastante, jodete. Atrox, es un personaje, es una pena, siempre, yo creo que es un personaje bastante divertido, es muy versátil y demás, pero hay mejores top. Singed más de lo mismo, Warwick no está mal, pero prefiero jungla, Viego no está mal, no me comáis, lo siento, pero en el meta actual, desde los nerfs de elección, en su momento, se queda un poco plof, tanto en jungla como en top, ahora mucha gente me reventará a comentarios negativos, pero es así, yo es lo que opino de Viego. Luego Sen sí que no está mal, por el tema de la R, pero lo único es que el cambio del teleport y tal, les ha jodido a varios campeones y Sen es uno de ellos, pero bueno, tienes el tema de la R, que por ello, pues eso, sigue siendo un campeón de la hostia, está muy bien, pero le faltaron. Bain, bueno, tirador para joder contra tanques, pues perfecto, por el tema W, y cuando te salga contra un tanque, la C-Cunte, por cuanto más vida máxima, más daño. Los demás ítems, los demás personajes, no lo voy a comentar mucho, con mucho Renekton, sé que en Early Game es el pollón bendito y en un uno contra uno destroza, pero como te salga un mal Early Game, luego no haces nada, porque en Mid Game y en Let Game se desinfla muchísimo, Rengal está en la mierda últimamente, Silas es que le prefiero en Mid, Ornn, a ver, hay gente que le mola mucho, dice que está muy roto y tal, no me termina de convencer, a lo mejor, a ver, en el los bajos no está mal, puedes reventar en un uno contra uno, pues si sabes cómo funciona Ornn y te toca contra un Ornn, puedes hacer que no te joda tanto. Sin más. No está mal, en la Steam Fight una buena R, Ornn ayuda bastante y tal, pero le faltan bastantes jositas a este champ, yo creo. Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho, así que hasta aquí la tier, si no estáis de acuerdo, pues dejadlo en los comentarios, o si tenéis alguna, algo que decir, vale, pues también dejadlo en los comentarios, cualquier cosa, vale, o si vosotros opináis que un campeón que he puesto tal tendría que estar más arriba o más abajo, pues coño, dejádmelo también en los comentarios, que siempre es interesante leerlo, pero siempre respetando, vale, listo. Dicho esto, espero que os haya gustado, os agradezco el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, y también recordaros que hago coach privado de clases del LOL, vale, privadas, para que haya gente que esté pillando un helo, esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o aprender del micro game y del macro game. Para ello, contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. Deciros también que tenéis el link de mi plataforma moradita, así que os aconsejo que os me sigáis, os suscribáis, que hago sorteos de RPs diarios, iba a decir, ojalá, mensuales para todo el mundo, vale, así que informaros en la descripción y también tenéis el link de Gevest, vale, esos complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers que veis detrás y bebidas energéticas, echarle un ojo porque merecen mucho la pena. Y por nada más chicos, todo un placer y hasta el siguiente.